Quedan pocos días para su llegada y el invierno ya se siente en Viña del Mar, jornadas un poco más frías que no son excusa para disfrutar de la ciudad jardín, la que ya está preparada para recibir a los miles de visitantes que llegarán durante las vacaciones de invierno y que sin duda se encontrarán con una grata sorpresa. Tenemos descuento en hotelería desde un 25% hasta un 50% y también lo mismo descuento muy similar en gastronomía, en entretención y también en comercio en general. Y la verdad las costas que es la primera vez que Viña del Mar genera una parrilla de descuento con todos los actores. Y es que son más de 100 locales que se unieron para potenciar al comercio viñamarino, entregando beneficios a cada uno de los visitantes en variada oferta gastronómica y de entretención. Cada uno de los locales se ha preparado para poder ponernos de acuerdo de qué forma vamos a atender mucho mejor al turista en términos de descuento, mejor servicio, distintos tipos de platos, de menú, de atención, de horario. Y en Viña no todo es playa, sino también naturaleza. El Jardín Botánico a solo minutos del centro de la ciudad resulta también una gran alternativa para estas vacaciones. Que venga se va a encontrar con una ciudad atractiva, una ciudad entretenida, una ciudad segura y con mucha entretención y con actividades importantes para todos quienes nos visiten. Nosotros tenemos bastante que ofrecer, tanto en panoramas de diversión, panoramas entretenidos para la familia completa, pero también para la gente de negocio. Ya lo sabe, Viña del Mar estará preparada durante todo este invierno para que venga junto a su familia y pueda disfrutar de todos sus encantos.